Seiya vs Goku ¿Quién gana? No hay presentación de frente al punto Seiya es un personaje que no se rinde por nada del mundo, incluso si su vida está en peligro Goku es un ser que de por sí lucharía hasta la muerte con tal de pelear con alguien poderoso Sabiendo esto, no hay ningún problema en que se enfrenten con el pensamiento de asesinar a su oponente Por ello tomemos sus versiones Transformaciones o con sus armaduras machetadas Rotas desde el principio Debo aclarar Que Goku tiene que ponerse las pilas Y no cualquier pila Debe ser muy inteligente debido a que ningún ataque, técnica o habilidad pueden dañar dos veces a Seiya Si, esto viene propio del personaje Ya que en ningún momento de su historia fue herido dos veces con el mismo ataque Además de que el mismo lo confirma También, debo aclarar que ningún ataque físico de Seiya o la pelea cuerpo a cuerpo Tan siquiera podrá tocar al Saiyajin gracias a su ultra instinto El cual, con puro instinto, cualquier golpe que venga será desviado Pero en verdad, estas dos declaraciones son del todo ciertas Lo averiguaremos depende del nivel que posee Seiya tiene el nivel de multiverse al bajo Goku tiene el nivel de multiverse al bajo Sin embargo, aunque tengan la misma escala, no significa que nuestros demás aspectos sean iguales Seiya no solo tiene más velocidad, sino también resistencia, que son infinitas ambas Goku en velocidad tiene masivamente FTL, pero aún debajo de Seiya Y una resistencia sobrehumana, por debajo del infinito que ostenta a Seiya Pero versus legal, si tienen la misma escala, deben estar en empate, ¿no? Lógicamente sí, pero entonces Bills y Goku estarían en el mismo poder Sin embargo, sabemos que el gato lo humilla Siendo multiverse al bajo, ambos Ya aclarado ello, las dos aclaraciones del principio de que Goku no podrá herirle a Seiya es correcto Sin embargo, de que Goku escribe todo ataque de Seiya gracias a su ultra instinto Es incorrecto, debido a la velocidad de Seiya Que puede moverse decenas y decenas de miles de veces más rápido que Kakarot Infinito y masivo FTL sí que tienen una diferencia abismal Un ejemplo claro es poner a 100 leopardos En contra de una bacteria vieja, débil y agonizada Sí, la bacteria es Goku Al final de una pelea, Seiya no utilizaría su 100% de la armadura divina Sino tan solo el 50% Ya le bastaría para dejarle en ridículo al Saiyan Probablemente igual que Bills en la saga de los dioses Que lo hizo con el Super Saiyan 3 ¡Suscríbete al canal!